Hace dos meses, Nintendo anunció el juego DC Super Hero Girls Team Powers para la Nintendo Switch, basado en la exitosa serie de televisión de Cartoon Network DC Super Hero Girls 2019, la cual tiene confirmada un crossover con Teen Titans Go, una segunda temporada y una película. El anuncio tomó por sorpresa a todos, tanto los fans de Nintendo como los de la serie de Cartoon Network, siendo los primeros los que han expresado su desagrado por el videojuego, al esperar algo más exigente en el apartado visual y técnico, más aún tratándose de un exclusivo de la compañía, esperando algo que explote más la capacidad de la Switch, cosa que ya se ha visto demostrado en juegos como Smash Bros. Ultimate, Doom y más recientemente Monster Haunted Rise, entre otros. Al ser una nueva IP con gráficos de la GameCube, no parece merecer su compra por $60 de salida. Y bien, la compañía desarrolladora del juego, Toy Box Inc., ha hecho juegos como la saga Deadly Premonition y Little Dragon Cafe para la Nintendo Switch, es dando goza de una gran fama a comparación de otras desarrolladoras, como How Laboratory, Sora, Intelligent System y Game Freak por nombrar algunas. El público al que va dirigido no estuvo presente, no me malentiendan, es muy probable que haya gente que le guste la serie y que estuviera viendo la presentación de Nintendo al momento del anuncio, pero la inmenso mayoría del público que estaba en la presentación era ajeno a la serie, hecho por el cual reaccionaron de manera negativa en redes al ver un anuncio que no estaba dirigido para ellos, sino para un público que va en aumento a medida que la serie se hace más popular, pero con una presencia minoritaria en los videojuegos, al menos de momento. El hecho de que sea una IP nueva con gráficos modestos, un alto precio de salida y un anuncio inesperado para el público incorrecto, lo que se traduciría en una mala estrategia de marketing, fueron las causas principales de la mala recepción del juego. A pesar de lo antes mencionado, los videojuegos de Nintendo han demostrado la necesidad de valerse de un gran apartado gráfico para ser entretenidos, y están destacables. Una prueba de ello es el Animal Crossing New Horizons, el cual ya ha vendido más de 30 millones de copias. Comenta, ¿cuál fue tu impresión cuando se anunció y cuáles son tus expectativas sobre este videojuego? Gracias por el video, suscríbete y comparte para seguir subiendo contenido, y hasta pronto.